Bueno, vamos a seguir en este tema ya que hay novedades sobre la investigación para ubicar a los autores de esta balacera. El periodista Juan Olivares que está siguiendo el caso nos va a contar los últimos detalles a partir de este momento en el siguiente contacto desde la Fiscalía del Ministerio Público. Juan, buenas tardes. Vamos a seguir en este mismo tema. Estamos a esta hora en la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio para conversar con el fiscal Álvaro Pérez Verderramo que lidera la investigación por parte de la Fiscalía. No solo eso, además se constituyó en el lugar de esta balacera fiscal. Bueno, un hecho inusual para San Antonio, violento y que termina con un joven de 17 años fallecido. La verdad, no solamente por cierto inusual y violento para San Antonio, sino además muy trágico. Siempre cuando la víctima es una menor de edad, por cierto, debe de ello impactar, digamos, más a la sociedad. Son en definitiva nuestros niños los que están falleciendo con ocasión de la delincuencia. En ese sentido, y dada la gravedad del hecho, no solamente me apersoné yo en el sitio del suceso para liderar personalmente la investigación, sino además otros de nuestros fiscales también prestando apoyo, digamos, estuvo ahí en el lugar. Desde esa trinchera, digamos, ya en el sitio del suceso, pudimos liderar toda y cada una de las acciones que emprendió Carabineros de Chile, tanto conjuntamente con la unidad territorial como con el laboratorio de Carabineros en que se trabajó el sitio del suceso. De manera preliminar, nosotros sabemos o tenemos entendido, mejor dicho, que este joven que recibe este balazo no tiene nada que ver con la balacera que se genera afuera de su domicilio. Conforme a los antecedentes que hemos podido determinar hasta este momento, sin perjuicio que por cierto la investigación está todavía bastante incipiente, hemos podido determinar que estos disparos iban dirigidos a un departamento en el segundo piso de dicho edificio. Este joven que fallece con ocasión de estos hechos vivía en el primer piso, se encontraba al interior de su departamento y se encontraba realizando actividades propias de su vida cotidiana, digamos, al interior de este, conjuntamente con su familia. Le hacía un balazo en la cabeza. Así es, así es. Ahora, al menos, ¿cuántos disparos han logrado establecer hasta ahora que se habrían generado en este lugar? Sin perjuicio que ello, digamos, va a ser objeto de un informe del laboratorio de Carabineros. Por cierto, podríamos estar hablando alrededor de más de 10 disparos efectuados por un arma de fuego, al menos. ¿De qué tipo el arma? Conforme, digamos, a lo que ya tenemos determinado, estamos hablando de una arma tipo pistola semiautomática. Ahora, algunos testigos hablan de un vehículo que lo sitúan en el lugar de los hechos y sobre lo mismo. Hay algunos antecedentes que manejen ustedes sin ánimo de perjudicar la investigación, pero saber si se está buscando una persona o si se han dictado alguna orden de detención, en ese sentido. Sí, básicamente, el día de ayer, ya con el trabajo en el sitio del suceso, lo cual le resulta, por cierto, muy relevante para poder obtener las versiones desde primera fuente, se logró allegar la cantidad de antecedentes suficientes para obtener una orden de detención. Así que, desde ese punto de vista, tenemos una persona que ha sido sindicada como autora, la cual se encuentra con orden de detención pendiente y está trabajando en aquellos funcionarios de cara a dinero. Pero, además, adicionalmente a eso, se ha logrado determinar la participación de un vehículo, con respecto al cual ya existen determinadas características y rasgos, por lo cual, también, por cierto, la policía está abocada, digamos, a poder encontrar ese vehículo y poder incautarlo. O sea, los datos que manejan son contundentes, entonces, ¿cómo para vincular, de acuerdo a la versión de testigo y de la prueba recogida, al vehículo y a la persona con los hechos que se han dictado? Al menos, en este estado procesal, lo suficientemente contundentes como para que un juez de garantía, en primera hora de la madrugada, haya decretado no solamente la orden de detención en contra de este sujeto, sino, además, por cierto, haya decretado órdenes de entrada y registro a aquellos que se presumían eran los domicilios donde podía encontrarse. Por último, si alguien manejara algún antecedente que pudiera aportar a esta investigación, ¿qué es lo que tiene que ser? Básicamente, yo iría a acercarse a la policía con la finalidad de poner a disposición los antecedentes que pueda conocer al respecto, sin perjuicio que, por cierto, la fiscalía se encuentra abierta también a toda la ciudadanía, no solamente para este tipo de investigaciones, sino para cualquier otra situación que pueda afligir a los ciudadanos de esta comuna. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y a su público en general que sigue sus noticias. Ahí está entonces el fiscal Álvaro Pérez Verderramo, que lidera la investigación por el homicidio de este joven de 17 años, Michel Muñoz, ocurrido durante la tarde, última hora del jueves, y que falleció a la madrugada de este viernes en el hospital Van Buren de Valparaíso. Lo acaban de escuchar del propio fiscal. Hay una orden de detención contra un sujeto que eventualmente podría tener participación en estos hechos, y vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el transcurso de las próximas horas. Cualquier novedad la vamos a informar oportunamente. Dicho esto, volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.